Cinco arriba Siempre todos juntos Cinco a un lado Será muy divertido Cinco abajo Hagamos una fiesta Cinco adelante Vamos todos ¡Hey! 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 ¡Contemos! Uno, dos, tres, cuatro ¡Hi-fi! Uno, dos, tres, cuatro ¡Hi-fi! Uno, dos, tres, cuatro ¡Hi-fi! ¡Ah! Todos aquí nos divertiremos ¡Hi-fi! ¡Telefán! ¡Deletear mém! ¡eeh! Su trompa moviendo están Elefantes hay aquí Gorilas están tocando El bongo se oye así Monos también hay y cantando están Y cantan así Hay una fiesta, fiesta, fiesta hoy En un brazo lógico estás tú Es una fiesta, fiesta para él Es para mí y para ti también La, 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 la La fiesta ya comenzó La, 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 la Y solo faltas tú Soy catas y cebras Guitarras tocarán Pingüinos y leones Rebotando están Las jirafas comen Es una fiesta grande Faltas tú Hay una fiesta, fiesta, fiesta hoy En un brazo lógico estás tú Es una fiesta, fiesta para él Es para mí y para ti también La, 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 la La fiesta ya comenzó La, 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 la Y solo faltas tú Los animales cantando están Lo, 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 lo Los elefantes se oyen así Guitas, fiesta, 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 f ¡Y solo faltas tú! ¡Hola, soy Loren! ¡Hola, soy Feli! ¡Hola, soy Tim! ¡Hola, soy Casey! ¡Hola, soy Stevie! ¡Y juntos somos High Five! ¡Aplauso, aplauso! ¡Hola, Chini! ¿Decidiste cuál será nuestra próxima aventura? ¡Ya casi, Casey! ¡Hice una lista! ¡Ah, la lista que está aquí! ¡Ja, ja! ¡Mmm! Ve una aventura submarina al comienzo de tu lista. Luego sigue la aventura en una montaña nevada. ¡Ah, sí! Y luego una aventura en paracaídas. ¡Sí! Oye, Chini, supongo que la aventura submarina es tu favorita porque está al comienzo de tu lista. ¡Qué bien! ¡Estoy ansiosa por ir a una aventura submarina! ¡Ja, ja, ja! Ven a ver esta aventura. Este snorkel lo llevamos. ¡Aún hay más! Las aletas no pasarás muy bien. Y muy feliz te sentirás. Esta aventura aquí comienza. ¡Ja, ja, ja! En realidad, Casey, mi lista es un poco diferente. Es una lista húmeda. ¿Lista húmeda? La submarina está al comienzo de la lista porque es la aventura más húmeda. ¡Ah, ya veo! Muy mojada. ¡Ja, ja, ja! Sí, no podía decidir cuál era mi favorita, así que las puse por orden de humedad. La submarina al comienzo, muy mojada. Luego la montaña nevada porque podría entrar un poco de nieve a tus zapatos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué frío! Y luego la del paracaídas porque es bastante seca, ¿no crees? Sí, claro. Bueno, creo que entiendo. Oye, oye, Casey, espera que veas mi lista de altura. Ah, ¿de altura? Ajá. Aquí puse todas mis aventuras favoritas por orden de que tan alto ellas se hacen. ¿Puedes ayudarme? ¿En serio? Ajá. Bien, veamos. Oye, creo que la aventura en paracaídas debería ir al comienzo de tu lista de altura. Sí, no hay nada más alto que una aventura en paracaídas. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Las montañas son muy altas, así que debería seguir la aventura en la montaña. Acertaste, Casey. Ah, y la aventura submarina debería ir al final. Porque es bajo el agua, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Qué bien! Voy a preparar mi paracaídas para una aventura de alto vuelo. Ven a ver esta aventura, este snorkel, lo llevamos a una y más. Las aletas la pasarás muy bien y muy feliz te sentirás. Esta aventura aquí comienza. ¡Sí! Paracaídas aquí vamos. ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es increíble! ¡Guau! El viento en la cara, la calma, la hermosa vista. ¿Pero sabes lo que más me gusta, Chini? ¿Quieres hacer una lista, Casey? No, no la necesito, Chini. Lo que más me gusta de esta aventura es compartirla contigo. ¡Ah, es la lista más fácil de todas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos el número uno! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bye! Hola, soy la osa polar Loren, en una aventura polar Me encanta patinar en el hielo ¡Wow! Está muy resbaloso hoy, ideal para rodar y girar Voy patinando, mucho frío y hielo hay Buscando aventuras, en el Ártico estoy Hay focas en el agua, no paran de nadar La vista es sensacional y muy especial Hola, estoy lavando mi ropa Mis sábanas, de color blanco, tengo que doblarlas Bien, la voy a estirar ¡Qué divertido! Me gusta como vuela por el aire ¿Saben? Tal vez podría usarlas antes de doblarlas para convertir mi espacio en algo nuevo ¡Sí! Podría ser el país de las sábanas blancas Me voy al Ártico, a la nieve y el hielo ¡Woohoo! Me voy a la nieve, al Ártico iré yo Por aguas congeladas, un iceberg pasó Veo glaciares, el aire muy helado es ¡Esto es lo mejor! ¡Osos puedo ver! ¡Perfecto! ¿Qué creen que podría ser esto? ¡Ya sé! Un alto y puntiagudo casquete de hielo ¡Sí! ¡Oh! ¿Y esto? Puede ser un gran glaciar flotante Voy a tomar esta gran toalla blanca Eso es ¡Ah! Un lindo glaciar ¡Brrr! Hace mucho frío en el Ártico Y mi ropa no es la adecuada Será mejor que me mueva un poco Y ahora me subiré al trineo Aquí está mi trineo Y... ¡Arriba! Todos sujétense muy bien ¡Nos vamos! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Oh! Se acerca una pendiente grande ¡Atención! ¡Inclínense a un lado! ¡Oh! Y luego al otro lado ¡Woohoo! Y... ¡Alto! ¡Ah! Es un trineo muy rápido Perfecto Voy a ver si puedo encontrar animales árticos ¡Oh! ¡Shh! ¿Será un oso polar? ¡Sí! Creo que es un bebé oso ¡Oh! ¿Cómo estás, osito polar? ¿Cómo estás? ¿Te gustaría jugar? ¡Wow! ¡Qué bueno es revolcarse en la nieve y el hielo! ¡Wow! Creo que esa es mamá oso buscándote ¿Saben? Es mejor que me vaya Muy bien, osito polar Gracias por jugar Ya debo irme Nos veremos muy pronto Muy bien, amigos Volvamos al trineo ¡Y... ¡Nos vamos! Me voy a la nieve Al artico iré yo Por aguas congeladas Un iceberg pasó Veo glaciares El aire muy helado es El aire muy helado es Esto es lo mejor Osos puedo ver ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! Oigan Sigue haciendo frío en el ártico Necesito abrigarme ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Haré un iglú! Es lo mejor para el frío Bien Ya casi está mi iglú Sí ¡Excelente! Un acogedor lugar para protegerse de la nieve y el hielo ¿Saben? Me quedaré aquí un momento más antes de doblar este maravilloso lugar ¡Adiós! ¡El dato de hoy! ¿Están listos para el dato de hoy? ¡Sí! Oye Tim, ¿qué necesitamos para el dato de hoy? Bueno, lo que necesitamos es esto y un par de estos Mmm, creo que llegó la hora del dato de hoy ¡Vamos! Escuchen, este es el dato de hoy Para pasar el balón, una buena forma de que no se desvíe es patear con la parte interior del pie Muéstranos, Stevie Sí, lancé derecho Muy derecho Ahora pasemos el balón ¡Sí! Empecemos ¡Excelente! ¡Buen tiro! Eso es Por el lado del pie Muy bien Buen trabajo ¡Aquí va! Vamos, pateala Ahora hazlo con el interior del pie ¡Tú puedes! ¡Así! ¡Muy bien! ¡High five! ¡Ah, hola! Adivinen Hoy voy a hacer mi primer viaje en avión ¡Qué gran aventura! Estoy emocionada Aquí está mi boleto Y voy a practicar todo lo que debo hacer cuando esté en el avión Primero, debo guardar mi bolso en el compartimiento de equipaje Aquí Ahora busco mi asiento El boleto indica el asiento número 77 Debo buscar el asiento con ese número ¿Cómo lo haría en el avión? ¡Oh! Asiento número 77 Aquí me sentaré ¡Uy! Es cómodo Damas y caballeros, bienvenidos a bordo ¡Oh, gracias! Es un placer estar aquí Siempre eres bien recibido en un avión ¡Oh! Cuando suena una campanilla Significa que debo asegurar o quitar el cinturón Como en un avión de verdad ¡Vamos a despegar! Aún no despego En avión andaré Y voy a volar Luego a aterrizar Me parece algo emocionante En avión voy a andar Y voy a volar Luego a aterrizar ¡Nos vamos al cielo! También sirven comida en el avión Me quitaré el cinturón Y prepararé una merienda para practicar Aquí está Un refresco y un sándwich Todo está sellado para no ensuciar en el avión ¡Ajusten cinturones! Lo ajustaré Aún no despego En avión andaré Y voy a volar Luego a aterrizar Me parece algo emocionante En avión voy a andar Y voy a volar Luego a aterrizar Ahora tengo sueño También se puede dormir en el avión Iré por mi almohada Todo está pensado cuando viajas en avión Aquí Una suave y blanda almohada Solo para mí ¡Ajusten cinturones! Debo ajustar el cinturón Relajarme Y esperar el aterrizaje Estoy ansiosa por mi viaje de verdad ¡Que tengan buen viaje! En un hermoso día soleado Lily y su papá fueron de picnic Con su oso de peluche favorito Aquí tienes Lily Mis famosos bizcochos de Damasco Oh, gracias papá Y no olvides a Teddy A él también le gustan De acuerdo Aquí tienes Teddy Un bizcocho para ti también De picnic aquí estamos Y está el oso Teddy Y tú Y tú Y tú Y tú La comida rica está Y el sol ya se pondrá De picnic aquí estamos Y está el oso Teddy Y tú Oye papá ¿Podemos ir a pasear? Sí Por supuesto Vamos Oh, espera Teddy Quédate aquí No tardaremos Delicioso bizcocho Pero ¿saben? Creo que yo también iré a dar un pequeño paseo Y así Teddy partió en su propia aventura Y cuando Lily y papá regresaron Vieron muy sorprendidos que no estaba Oh, ¿dónde está Teddy? ¿Dónde está Teddy? Teddy desapareció Bueno, él tiene que estar en alguna parte Veamos si hay pistas que podamos seguir Mira papá, mira Son migas Le encantan tus bizcochos Es nuestra primera pista Ven, sigamos esas migas Mientras tanto Teddy siguió caminando por el bosque Y conoció a la más increíble criatura Hola Oh, no sé dónde está Lily Hola Hola ¿Me estás llamando? Oh, no Estoy buscando a mi dueña Lily No la encuentro en ningún lugar Bueno Soy la osa Belle Puedo ayudarte a buscarla si quieres Conozco el bosque como ningún otro oso Oh, ¿eres un oso de verdad? Por supuesto que sí ¿Quieres oírme rugir? Sí ¡Guau! Pero qué gran rugido ¿Quieres ver cómo ató mi lazo? ¿Cuál lazo? ¡No! Debí perderlo Y es el color favorito de Lily Pero Teddy No sabía que Lily seguía su pista muy de cerca ¡Oh! ¡Mira papá! ¡Encontré su lazo! Y aquí hay más migas Estamos en el camino correcto ¡Vamos! De regreso en el bosque Teddy se estaba divirtiendo mucho Aprendía lo que era ser un oso de verdad ¡Mucho mejor, Teddy! ¡Teddy! ¡Oh, Lily! ¡Encontraste mi lazo! ¡Ven que Teddy encontró una nueva amiga! ¡Oh, sí! Ella es Belle Y es una osa de verdad Y ahora somos los mejores amigos ¡Oh, gracias, Teddy! ¡Ahora regresemos al picnic a celebrar! ¡Sí! Y Lily, papá, Teddy y la osa Belle Se dirigieron al picnic Para disfrutar de los bizcochos de Damasco ¡Mmm! Son realmente deliciosos Sin duda, este ha sido el mejor picnic aventura ¡Y desde entonces, Lily siempre llevó a Teddy de picnic para tener más aventuras con su amiga Belle! ¡Vengan, chicos! ¡Vamos allá a cantar otra canción! ¡Sí! 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 Su trompa moviendo están Elefantes hay aquí Gorilas están tocando El pongo se oye así Monos también hay Y cantando están Y cantas y hay una fiesta, fiesta, fiesta hoy En un gran zoológico estás tú, es una fiesta, fiesta para él Es para mí y para ti también La, 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 la fiesta ya comenzó La, 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 y solo faltas tú Sonicatas y cebras, guitarras tocarán Pingüinos y leones, rebotando están Las girafas comen, es una fiesta grande Faltas tú Hay una fiesta, fiesta, fiesta hoy En un gran zoológico estás tú, es una fiesta, fiesta para él Es para mí y para ti también La, 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 la fiesta ya comenzó La, 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 y solo faltas tú Los animales cantando están La, 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 la Los elefantes se oyen así La, 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 la fiesta ya comenzó La, 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 y solo faltas tú A bailar La, 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 la fiesta ya comenzó La, 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 y solo faltas tú La fiesta ya comenzó La fiesta ya comenzó Y solo faltas tú Todos aquí nos divertiremos Versión en español Doblajes internacionales